En este vídeo vamos a analizar los posters o carteles de las películas nominadas a mejor películas en los Oscars 2024. Pero antes de empezar con este análisis me gustaría mostrarle todos estos posters o carteles en orden alfabético por su título en inglés y esto lo hago para que ustedes mismos puedan definir qué está bien hecho, qué está mal, si les gusta, si no les gusta y por favor me lo dejan abajo en los comentarios. Y tengamos en cuenta que este análisis no se trata de juzgar si la película es buena o mala. Eso no tiene nada que ver. Es simplemente si el póster está bien hecho, está mal hecho, concuerda con la película, concuerda con la historia o hay algo interesante detrás. Y como dato curioso te digo que mis anteriores vídeos donde también analizo los posters o carteles de las películas de los Oscars de los años pasados, la película que yo he elegido que tiene el mejor póster ha ganado semanas después el Oscar a mejor película. En el caso del 2023 fue Everything Everywhere All At Once y en el caso del 2022 fue Koda. Yo soy Hans y bienvenidos a mi canal de dirección de arte, diseño gráfico, publicidad, creatividad y mucho más. Y por último no he visto todas estas películas sino solamente algunas. Pero eso no impide obviamente que podamos analizar cada uno de estos pósters. Y este fondo está así porque me he mudado recientemente y bueno no tengo nada montado, no tengo nada hecho y simplemente estoy aquí improvisando. Pero independientemente de eso quería igualmente grabar este vídeo para poder compartir estos análisis con ustedes. Así que vamos allá. American fiction. Aquí hay dos cosas que están pasando. Tenemos la fotografía y tenemos una ilustración sobre la fotografía. Así que nos vamos a enfocar primero en lo que es la fotografía. Y esta a mí me parece bastante sencilla, plana. Vemos que no hay como un contraste. Vemos que la luz viene de frente. No me parece interesante. No me parece llamativa. Que él ni siquiera tiene una mala pose, pero de verdad yo veo la iluminación bastante plana. Y si aparte le ponemos ese traje gris con un fondo azul desaturado, obviamente vamos a ver como un póster bastante plano. Y teniendo eso en mente, vemos que también hay como unas líneas, como un dibujo, con un cambio de estilo, con un cambio de ropa. Entonces tenemos ese fondo bastante aburrido, pero que por delante tiene esta parte más de hip hop, más artística, más interesante, más llamativa. Yo creo que creo que el director o el diseñador de este póster simplemente quiso hacer un juego de contrastes entre lo que este personaje, lo que pasa con él en un principio y lo que él se convierte más adelante. Entonces, por ese lado, me gusta mucho el contraste de estas dos cosas, pero como póster, como cartel, como idea, me parece que se queda un poquito en el medio. No es un póster que tú digas, wow, quiero ver esta película. Qué interesante. Me llama mucho la atención. Pareciera más bien un arte de moda en vez de un póster de una película. Pero yo de verdad no creo que el póster esté horrible ni malo, sino que yo creo que se puede mejorar mucho más. Anatomy of a Fold. Me gusta mucho que el póster esté centrado en todo lo que está pasando, tanto los personajes, como la escena, como el texto está justo en el medio. A mí me gusta la simetría y como que me da tranquilidad mental que todo esté centrado. Pero una cosa muy personal, no es que las cosas alineadas en el centro estén mejor que otras. No, en absoluto. Me gusta mucho que hay como una escena más o menos impactante de un suceso y te lo ponen enseguida. Hay nieve y eso es el color del póster, que da también como esa textura. Y más abajo vemos el título de la película. Y me gusta porque te ponen lo primordial de lo que es la película. Entonces me parece muy interesante plasmar el suceso de una vez en el póster y buscar espacios en blanco para rellenarlo con el texto o la información de la película. También llama mucho la atención cómo está tomada, porque la fotografía no está tomada al ras del suelo, no está tomada abajo, sino que es una foto como aérea. Vemos también que la muchacha tiene un abrigo amarillo, lo cual resalta con el abrigo azul del muchacho. Y el otro muchacho también tiene un abrigo azul. Entonces, ¿acapas son hermanos ellos dos? No lo sé. Entonces ya por ahí da como una idea de por dónde puede ir la cosa. Y también vemos que el color de la tipografía es azul del mismo color del abrigo de los dos muchachos. Aunque yo también hubiese utilizado el amarillo para utilizarlo en algún lado del póster, para hacer referencia al abrigo de la muchacha. Y vemos que las dos sombras no tienen nada que ver. Una es más azulada, la otra es gris y la proyección de las personas que están de pie es más alargada que la del chico que está en el piso. Entonces pareciera que el chico que está en el piso está como flotando y no se ve que está integrado en el póster. Barbie. Pareciera que esta película lo hicieron en los años 90. Yo no veo que el concepto de la película esté plasmado en este póster. Yo creo que aquí en este caso lo que quisieron es hacer un póster súper comercial, súper normalito para que cualquier persona que le guste Barbie pues vaya a verla. Ya sea que vayas con tu hija o porque vayas a ver Barbie porque tú tuviste Barbie o lo que sea. Pues simplemente te están comunicando que hay una película de Barbie y punto. Que es con Margot Robbie y Ryan Gosling. Pero ya está. No hay creatividad, no hay concepto. Simplemente se aprovechan del gancho del nombre Barbie. Punto. Y eso me molesta un poco porque la película como tal tiene momentos, tiene diálogos que son súper interesantes. Y de repente me vienes tú con esto. Siento que no representa la película. Y no es que la película fuese la gran cosa, pero no es una película mala en lo absoluto. En cuanto a dirección de arte, sí, hay un contraste con el azul y el rosado. Ya está. Eso es todo. Ella está manejando el coche clásico de Barbie. Están haciendo un viaje hacia la izquierda. Me parece raro que no lo estuviese haciendo hacia la derecha porque normalmente uno lee de izquierda a derecha. Entonces como que tiene más sentido que vaya hacia la derecha. A no ser que haya sido algo como más o menos a propósito como para dar a entender de que va en contracorriente o algo así. Y la esposa de ellos dos normalita es que no hay nada. No hay creatividad. Yo creo que pudieron haber explotado esto, pero o sea, a niveles muy brutales. Pero no lo hacen. No sé por qué. Supongo que por la directora. Supongo que por decisiones de marketing o qué sé yo. Killers of the Flower Moon. Yo la verdad que no voy a entender por qué las películas con grandes presupuestos, grandes actores, con un buen guión, de repente tienen pósters, carteles tan feos, tan como cualquier cosa. Yo la verdad que no lo entiendo. Es un póster aburridísimo. Es que no tiene absolutamente nada. Está como que es lo típico. Parece una película de presupuesto barato. Parece una película de los años 90. Es que me parece fatal. Obviamente no está al nivel de las cagadas que hicieron el año pasado con Top Gun Maverick. No veo por dónde agarrarlo. O sea, sí, la fotografía de él está bastante bien tomada. Él es expresivo en esa foto. Buena iluminación. Buen retoque en su rostro. Y de repente vemos de la mitad. Para allá es cualquier cosa. Sí, que está centradito, bonito, todo lo que tú quieras. Pero tiene tantos textos que embasuraron ese lado. O sea, ese lado es mierda. Yo hubiese preferido, honestamente, la cara de Leonardo DiCaprio con alguna expresión o algo y se acabó. Entonces esa línea roja está como descuadrada. Only in theater style también está descuadrado. Y encima le pones unos splashes ahí con una textura en los lados que no me dice absolutamente nada. Coño, vamos a hacer las cosas con un poquito más de cariño, con un poquito más de cabeza. Yo no sé si es que Martin Scorsese es como ya un señor bastante mayor y bueno, le gusten más este tipo de cosas. Pero a mí esto me parece horrible. Y recuerda que yo estoy dando clases online sobre publicidad, dirección de arte, diseño gráfico, creatividad, etc. Te dejo el enlace en la descripción. Y recuerda dejarme en los comentarios cuál es tu póster favorito y por qué. Maestro. Cuando yo vi el póster, a mí me recordó mucho el póster del Joker. Y yo supongo que le quisieron dar como esa vibra, ¿no? Como esa intensidad de ese como sufrimiento o de ese gozo. Es como una fotografía muy documental. Y bueno, me parece que está bien, pero se queda ahí. No hay concepto, no hay nada. Me parece como una foto intensa. Me parece una foto interesante, pero ya se acabó. Y podemos recordar que el año anterior, donde el póster de la película Tar era mucho más interesante. Y de verdad que los dos pósters que habían de esta película, por lo menos buscaban algo. Más allá de que tuviese sus imperfecciones. Pero en esto se quedan ahí. Oppenheimer. Yo creo que la película es tan bien hecha, tan bien filmada. O sea, se siente que es una película. Y de repente vemos este póster. Parece como un superhéroe. O sea, sí, yo sé que Oppenheimer fue muy importante a la hora de crear la bomba atómica y los motivos y todo este rollo. Pero parece un póster de Marvel. Yo supongo que quisieron atraer a ese target para que viera esta película. Pero es que la película no tiene nada que ver con un superhéroe y prácticamente no hay efectos especiales. Entonces, como que no entiendo muy bien por qué este póster es así. Tan explosivo, tan rojo, con tantos contrastes, con chispas. Que sí, que es bastante épico lo que está pasando. Pero hay como un rayito, hay como un humo, hay como algo, como una especie de explosión, pero que no termina de ser explosión. O sea, no es nada. Es como un humo y medio fuego y ya. Entonces, como que no entiendo muy bien qué es lo que está pasando detrás de la bomba. Porque ese humo pareciera que se dañó la bomba, está a punto de explotar, se quemó otra cosa de fondo. Esa es mi percepción. Obviamente yo sé que lo que quisieron hacer es como para representar más lo que es una bomba. Para que luzca mejor, para que llame más la atención. Y bueno, tenemos chispazos, texturas alrededor y tal. Que sí, que eso siempre le da como dinamismo a los pósteres y hace que sea un poquito más profesional. Vemos que la iluminación de Cillian Murphy está bastante bien. Lo que son los hombros, el sombrero. Pero vemos también que la luz viene de un lado, que no solamente de atrás, porque se le ve parte de la cara. Tiene una pose, bueno, normal. No hay nada en particular. Pero en líneas generales, yo no veo tampoco aquí una súper creatividad. Simplemente veo un póster muy bien hecho, bien retocado. Pero no hay como un concepto, no hay como una idea creativa detrás de esto. Past Life. Me parece un póster bastante normalito también. Nada que recalcar. Pero sí, me parece interesante que el póster esté dividido como en dos. Y el tubo del metro es el que separa como que estos dos mundos. El problema es que vemos que un lado y el otro son como súper igualitos. Me hubiese parecido capaz más interesante que cada lado tuviese colores diferentes, que estuviese pasando cosas. Algo como para generar un contraste entre un lado y el otro. Pero como fotografía, me parece que la iluminación está interesante. Me parece que el desenfoque del fondo está bastante bien y hace que los personajes resalten mucho más. Y otra cosa que me parece interesante es que buscaron el huequito preciso para poner el título de la película en el medio de ellos dos. Supongo que es una película romántica, pero no es algo que tú sientes que hay una cosa intensa entre ellos dos, que es un amor platónico, sino pareciera más bien casi que como si fuesen amigos. Así que el póster creativamente y conceptualmente poquísimo o prácticamente nada. Poor things. Este póster me parece bastante llamativo. Interesante a lo que no suelo ver, porque simplemente la cara de ella, con esos ojos tan grandes que ella tiene y de repente tiene una cosa pintada por allá de morado. Una cosa por allá de azul. El labio pintado así rojo, como si lo hubiese pintado un niño de tres años. Y me parece súper interesantísimo. O sea, esta película me dan ganas de verla. Y es lo que le digo, las pósters tienen que invitar a la gente a que quiera ver la película. Más allá del target, más allá del estilo, más allá de la trama, más allá de la sinopsis, más allá de los actores. El póster tiene que llamar la atención de una manera u otra. Y punto. No hay más. Pero ese mal del maquillaje hace que por lo menos la gente se detenga a verlo y le dé cierta intriga. Y te voy a decir una cosa. Ese maquillaje que vemos en el azul, en el morado y en el rojo, hay personas. Entonces una manera bastante interesante, bastante llamativa de presentar al resto de actores. Y vemos que toda esta imagen está encasillada en un marquito y dejan la parte de abajo para el título de la película, los actores y bla, bla, bla. Y también me parece muy interesante la elección tipográfica de Poor Things. Y obviamente este póster no es la gran cosa. No es algo que wow, que bien hecho, que buen retoque, que no. Foto frontal, muy natural. Y vemos que el maquillaje y la pintura de labios está un poco mal hecha. Está como súper puesta. No está integrada de manera correcta en la cara de ella. Y le dieron un modo de fusión en Photoshop para que agarrara un poquito de la foto de atrás. Y si nos volvemos más quisquillosos, vemos que la fotografía no está nítida. No está en alta resolución. Si se fijan las cejas de ella, las cejas están un poco difuminadas. Yo me imagino que la fotografía real es mucho más grande y para hacer este póster le recortaron la cara. Pero es llamativo. Es diferente. Provoca ver esta película para ver qué locuras vienen aquí. The Holdovers. Vemos que todo el peso tipográfico está arriba y alineado a la izquierda. Y los protagonistas y capaz el motivo principal, que parece ser navideño, está ilustrado. Seguramente el artista agarró fotografías de la misma película e ilustró encima de la fotografía para darle ese efecto ilustrativo. Vemos que la vista se va a la esquina inferior derecha y después se va hacia lo que es el título de la película. Pero honestamente, aquí no pasa nada. Que sí, que vemos que la cara de Paul Giamatti dice algo. O vemos el muchacho atrás que tiene el brazo jodido y vemos una señora con una cosa en la mano, que supongo yo que será como comida. Pero no dice mucho más. Se sabe que es navideño y me parece que por los colores, por el fondo blanco, pues tiendo a pensar que es una comedia. Porque todas las comedias siempre suelen usar fondo blanco con textos rojos. Pero me imagino yo que al estar nominados a los Oscars, yo no sé si esto será una parodia o será una comedia de mucha más calidad que el típico de comedias que salen en televisión. A nivel de arte no me parece ni la gran cosa. Solamente destaco que están ilustrados y a nivel de concepto tampoco veo yo nada interesante. Pareciera que ellos están dentro de la bola rota, pero vemos en este trocito que la guirnalda está rota por delante de ellos, no por detrás. Entonces eso me hace pensar que pusieron ahí el elemento de la guirnalda como un elemento de peso, como algo que es frágil y simplemente lo pusieron ahí para llamar la atención. Pero no veo yo que haya un concepto ni elaborado ni interesante. Lo que a mí me llama más la atención de este póster es que más de la mitad del póster es completamente negro. Y eso me hace pensar que la trama puede ser algo como oscuro o siniestro. Y esa oscuridad hace contraste con la franja de abajo blanca y que aprovecharon para ponerle el texto un poquito más arriba. Me imagino yo que la película se centra en ese espacio, en esa área. A nivel de ejecución no me parece tampoco la gran cosa y en este póster no veo mucha creatividad en líneas generales. Lo que sí es que llama la atención que será ese espacio, porque están ahí como encerrados, por qué lo están pasando bien, por qué es de noche, por qué ese peso negro. Entonces hay ciertas preguntas que tengo acerca de esta película que no sé muy bien qué puede ser. ¿Me pudiese llamar la atención ver esta película? Sí. ¿Que el póster es creativo? No. Pero bueno, logran que intrigue un poquito acerca de qué puede estar pasando ahí y cómo se puede desarrollar esa historia dentro de ese espacio. Y para mí el mejor póster o cartel de los Oscars 2024 es... Poor Things. Y el peor póster va para... Coño, yo creo que hay un empate aquí. Barbie y Killers of the Flower Moon. Están los dos ahí, ahí. Y para ti, ¿cuál es el peor póster? Quiero que me lo dejes en los comentarios también. Y lamentablemente me parece que los pósteres este año han sido un poco aburridos en líneas generales. No hay grandes aportaciones. No hay algo como interesante detrás. Algo creativo, algo conceptual. Algo como que llame la atención ver. Pero bueno, es lo que hay y yo de verdad que no entiendo si es culpa del director, si es culpa del diseñador, si es culpa de la productora. O sea, ni idea. Y simplemente por ese hecho elegí Poor Things, que me pareció como que el más intrigante, el más interesante, el más llamativo. Y de verdad que me gustaría verlo. Entonces, por eso, el póster es súper importante. Es tan importante como un logo para cualquier empresa. El resto de los pósteres están bien, están bastante normales. Capaz hay alguno que sobresale. Pero se quedan a un nivel que no es excelente. Sino se quedan a un nivel como aprobado. Y vamos a ver si este año se lleva el Oscar a Mejor Película, Poor Things. Si es así, recuerda dejarlo en los comentarios. Así que nada, mis pequeños creativos y creativas. Espero que les haya gustado mucho este video, que hayan aprendido. Y por supuesto, no te olvides de seguir viendo mis otros videos. Nos vemos.